Para ti es que es interesante Si estás pensando en discotecas, claros y amantes Entonces puede que para ti es sin significante No diga de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para él, te pongo abanico Yo no tengo pa' darte mis besos, pero aquí puedo darte mis besos No sacarte, yo tengo un poquito de verdad, te voy a ir a ver, te he dicho Yo no tengo pa' darte mis besos, pero aquí puedo darte mis besos Aunque es poco lo que yo te he hecho con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No sacarte, yo tengo pa' darte mis besos Y te voy a ir a ir a la ronda, te voy a ir a la ronda ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.